hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una recetita con este jaboncito del dogo antes de que me lo acabe ya me lo iba a acabar pero esta vez que le subí el vídeo una suscriptora me dijo que ya lo compró pero que pues sí obvio no desmanche que no le sirve entonces lo vamos a arreglar pues no sé cuánto compró pero para que pues le dé le pueda dar uso y sirva para ropa para desmanchar y todo yo voy a usar este el oxy poder rosa y voy a usar 50 gramos de jabón me dejaron ahí en los comentarios que como calculo en mi jabón no no lo calculo yo tengo una báscula y lo peso entonces cuando yo les digo ustedes ya les comento a pues son tantas cucharadas operas para que ustedes más o menos le calculen si no tienen pues báscula pero el jabón no se calcula porque por eso cuando hacemos las mezclas se empieza empieza a pedir agua y agua y agua hasta que terminamos trabajando entonces vamos a usar este yo estoy usando aquí un jabón rosa este es el floral porque pues el aroma está bien bien intenso y el jabón desmanche entonces vamos a ocupar este jabón puse a hervir un litro de agua y lo voy a agregar para disolver mi jabón lo voy a poner por acá para que se disuelva y mientras aquí voy a colocar en una taza de agua voy a colocar una taza de agua que es la mitad de una de estos topercitos de a medio y le voy a colocar del oxy poder para hacer que nuestro jabón pues desmanche pero lo vamos a disolver aquí en frío una voy a colocarle nada más dos cucharadas y lo vamos a disolver voy a disolver por completo mi oxy y ya regreso ya que está totalmente disuelto mi jabón yo ocupé este porque huele pero demasiado tiene un aroma bien bien impregnado y voy a colocar el jabón líquido recuerden que estos jabones se integran antes que los polvos porque los jaboncitos están medio mal hechos ya que está así con la misma botellita vamos a aumentar el agua voy a aumentar medio litro yo ocupé la misma botella para medir mi agua y voy a aumentar otro medio litro y aquí ya se enfrió mi mezcla ya está tibia casi fría entonces aquí es donde vamos a aumentar el oxy voy a aumentar el oxy luego voy a hacer la mitad y lo integro y el resto y voy a agregar medio litro de agua esto es lo que voy a agregar de agua ahorita y voy a dejar reposar mi mezcla sigue oliendo igual de bonito lo voy a dejar reposar aquí para ver si espesa o ya queda así entonces recuerden que toda la espuma la hace por la efervescencia del desmanchal entonces hay que dejar que la mezcla repose y haga su haga toda la reacción química aquí afuera lo voy a retirar y lo voy a dejar algunas horas y ya regreso para que veamos como quedó la mezcla ya reposó por completo mi mezcla y mira así se ve o sea está espesa les voy a acercar para que la vean bien ahí está tiene la esposa por acá y deberían de ver que rico huele huele súper 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 intenso entonces ya la voy a vaciar por espero ver o bueno pues ya terminé de envasar mi jabón recuerden que usamos este que apenas usé en una reseña que era el belrosita pero no desmanchaba entonces lo hice porque una suscriptora me pidió que arreglar este jabón y antes de que me lo acabe porque como les dije no lo pienso volver a comprar porque pues no me sirve entonces me dijo que como lo podría arreglar y pues aquí está ya lo envasé, ya lo arreglamos yo usé media botellita de este usé dos cucharadas de este que disolví en medio litro de agua fría y usé 50 gramos de jabón de barra este es el jabón floral que ya usamos aquí en el canal el jabón huele súper 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 delicioso entonces si quieren que este conserve su aroma así de intenso y fuerte y de bonito entonces usen un floral solamente y como les dije pesen sus jabones o midanlos con cucharadas como les dije 50 gramos equivalen a 3 cucharadas soperas de estas de este jabón el jabón ya desmancha tiene un desmanchante que es el oxigolandrina sale muy bueno ese desmanchante y económico cuídense mucho nos vemos el próximo video para la personita que me pidió que arregláramos este jaboncito del dogo pues que nos sirvió tiene como 2 o 3 días que hice mi mezcla y así quedó la textura o sea no está líquida pero tampoco está grumosa miren así queda tal como el dogo ahí está y como les dije huele súper súper intenso se lo subo así después de días para que vean la textura que agarre el jabón porque luego me dicen es que se sigue espesando la mezcla ya no se espesa más y si se llega así a espesar se espesa una mínima parte las botellas no se inflan ahí están ni nada entonces pues si tienen que dejar en reposo sus mezclas porque varias me dicen es que dejé mi mezcla y se infló no es que no dejaron reposar la mezcla ahí se ve luego luego cuando no le dan el tiempo a la mezcla de reposo entonces pues así queda ahí está la mezcla está completamente bien hecha ahí está y se las enseño después de días porque luego me preguntan es que hice la mezcla en otro canal yo cuando les contesto no es que sea grosera sino que yo no les puedo arreglar yo no les puedo ayudar a arreglar una mezcla que hicieron de otro canal porque yo no la hice entonces si vayan al canal que les subió el video y pues pregúntenle por qué se hizo así su mezcla porque ahí están las mías las mías están bien hechas pero yo mido los ingredientes le doy su tiempo de reposo agrego los ingredientes cuando va cada ingrediente por eso es que mis mezclas salen así entonces les dejo la receta por si quieren hacerla nosotros yo saqué de media taza toda esta cantidad que son dos litros son tres litros aproximadamente y una taza pero el jabón ya desmancha hagan rendir su jabón y pues para la personita que me pidió el video hagan que su jabón pues si sirva porque ella me pidió hacerlo así porque pues no desmancha recuerden que este jabón es el que hicimos del del tipo del rosita del dogo que pues no sirvió pero pues ya lo arreglamos y ya es un jabón útil cuídense mucho y nos vemos en el próximo video bye